Aquí les vamos a mostrar los petitorios que estamos presentando para pedir el traslado loso polar y la transformación del zoológico de Mendoza en una reserva ecológica con flora y fauna autóctona. Les vamos a mostrar qué es lo que estamos presentando para que los que hayan firmado tengan conocimiento de lo que estamos haciendo con su firma. Bueno, acá nos quedan estos tres petitorios, ya que ayer ya entregamos el primero en casa del gobierno, en ala central, el cuarto piso donde está la mesa de entrada del sector de gobernación. Por lo menos sabemos que Paco Pérez, el gobernador de Mendoza, ya va a recibir una copia de estos petitorios. Los petitorios están formados por una carátula en donde estamos demostrando con fotos el estado de salud que tiene el oso polar. Esto es un tema que tocaron en Generando Conciencia, una página en Facebook que habla del estado mental y físico deplorable que tiene nuestro oso por el cautiverio. Adentro del expediente tenemos el petitorio, la solicitud en sí, en donde hacemos un pequeño recuento de todo lo que estamos pidiendo. Después está lo que conocen varios que ya lo han bajado de internet, donde yo estoy pidiendo con mi documento y mi domicilio, pido la solicitud del petitorio y después tenemos algunas fotocopias de notas de diarios en Facebook y en online que hablan de que los mismos responsables del zoológico admiten que no tiene sentido tener un uso polar. Este otro dice que el zoológico no cumple con los objetivos fijados. Esto lo ponemos para que quien lo lea vea que nosotros tenemos motivo para nuestro petitorio. ¿Ve? Preocupan las condiciones que tiene el nuevo recinto de los osos polares. Eso fue el 9 de febrero de 2012. Respecto al agua de la pileta y que escasea en esta época de gran demanda, es también un problema importante ya que no cuenta con un sistema desfiltrado y se pone en mal estado muy pronto. Estas son todas las cosas que han dicho el director del zoológico y los directores y los secretarios de ambiente. En relación a la humedad y temperatura, el texto de ASA destaca que se debe prestar atención a los osos. No experimenten un golpe de claro o problemas de pierdo de pelaje. Después fíjense este detalle que hemos encontrado en internet. Dice así, dice. Una de las razones por que no les quieren dar un oso nuevo al zoológico sería porque el zoológico en Mendoza no forma parte de la Asociación Latinoamericana de Parques y Zoológicos. Y Acuario, desde esta institución, llevan un registro de los osos polares en cautiverio, donde figuran datos de la salud y situación de estos animales en cada reserva en la que se encuentran. Desde hace muchos años, el zoo dejó de enviar información actualizada a ALPSA, razón por la cual ésta considera que dejaron de vivir estos descamperos allí. Esto demuestra que el zoológico está en falta. Después, el otro sector que tenemos es una captura de la página chanje.org, donde mucha gente ha estado firmando. Aquí la captura muestra que tiene 3.804 apoyos. Al día de hoy ya son más de 5.000. Y después tenemos todas las firmas de la gente que nos ha apoyado en las calles. Son exactamente 2.465 firmas que nos están apoyando y nos dan fuerza para presentar este petitorio. Como pueden ver, este está dedicado a Mesa General de Entradas de la Cámara de Senadores, Patricia Mendozina 1141, Planta Baja, Ciudad de Mendoza. Este es el segundo petitorio que vamos a entregar. Lo vamos a hacer el 13 de febrero de 2013, el miércoles que viene. Como pueden ver, nos seguimos moviendo, seguimos haciendo algo por estos pobres animales en el zoológico y entre todos lo estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos, Ecológico Unido.